Gracias Carla Minaya, Hugo si está planeando este domingo familiar, excelentes condiciones para que haga todos sus planes al aire libre ya que los cielos van a permanecer despejados, pero no se confíe porque vienen cambios importantes en la nubosidad, actualmente en el centro de Monterrey marcando 15 grados centígrados, el viento en completa calma, la humedad en 83% y la presión en 1015 milibares. Para el resto del área metropolitana amanecemos con temperaturas que oscilan de los 7 a los 15 grados centígrados, marcando 13 en Obispado, San Bernabé 14 al igual que Guadalupe, San Nicolás y Escobedo marcando 15 grados centígrados, Apodaca 16 al igual que Juárez, Cadereyta registrando 9 grados centígrados, Cumbres 12, San Pedro 12, Santa Catarina y García marcando 11 grados centígrados. Si está planeando su día, los cielos van a permanecer despejados debido a que las altas presiones dominan sobre la región, amanecimos con una temperatura de 13 grados, a mediodía se espera 24, por la tarde 27 y ya por la noche 17 grados centígrados. El día de hoy la máxima que esperamos es de 27, la mínima de 14, un hermoso cielo despejado, las condiciones para los próximos días van cambiando. El día lunes un cielo parcialmente nublado con una mínima de 13, alcanzando 23 grados centígrados, la posibilidad de lluvia regresa para el día martes y se extiende para miércoles y jueves para que vaya tomando en cuenta su semana, la vaya planeando y bueno, tome sus debidas precauciones ya que las lluvias hacen que los accidentes se incrementen, así que esos días a salir unos minutos de caso y a manejar con mucha precaución. Las temperaturas tienen un ligero descenso, marcando entre 2 y 14 como mínima, alcanzando entre 17 y 24 grados centígrados. El día viernes parcialmente nublado con una mínima de 14, alcanzando 23 grados centígrados. Por otra parte, la salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 con 8 minutos, la apuesta será a las 17 horas con 50 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 10 horas con 42 minutos. Y nuestra próxima luna, una luna llena, dará cambio este 6 de diciembre a las 6 con 27 minutos y para que vaya preparando la bufanda, el abrigo y el suéter, porque este diciembre 21 a las 17 horas con 3 minutos, cambia al solsticio de invierno. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, quédese con nosotros, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!